Y de aquí para acelerar esto hay que darse cuenta que estamos, veis lo que yo digo, están tardando los trenes en cargar lana. Y es lógico porque de aquí se están llevando mucha lana para la industria textil de aquí. Hasta aquí están trayendo la lana. Así que lo que voy a hacer es poner aquí directamente un almacén a ver si puede cubrir las dos estaciones. Tienen que cubrir esta terminal exactamente así. Ya he eliminado las caravanas y ahora voy a eliminar la terminal a ver si la puedo poner más cercana. Tienen que coger el maizal. No me permite ponerlo tan cerca. Que lo tengo que dejar aquí. Ah bueno, podemos hacer así. Le damos aquí. Y ahora vamos a ver si la puedo eliminar esta. Eso es, esto pues también. Y ponemos una terminal aquí. Lo más cercano posible. La ponemos ahí. Y ahora hacemos así. Damos OK. Y ya pues lo que hacemos es de aquí poner para coger el maiz. De aquí soltar el maiz y coger lana. Hacemos así y le damos varias veces. Fijaros que simplemente con una ruta dedicándonos simplemente a uno de los productos lo distraído que está esto. Y siempre ahí se puede mejorar, siempre se pueden hacer nuevas cosas. Y aquí pues planificando las nuevas vías ya. Y borrando las que se vayan quedando pues innecesarias. Aquí tenemos esta que pusimos aquí en un primer momento. Esta de aquí, que tal como vemos, pues ya no va siendo necesaria. Y ya podemos ir eliminando. A medida que vamos teniendo suficiente capital, pues ir colocando con paciencia, pues todas las vías que probablemente nos vayan a hacer falta en un futuro. ¿Veis? Esto también lo podríamos, como tenemos bastante capital, pues podemos darle aquí, pausa, eliminar esto. A ver si me permite. Y tiene las mismas dimensiones. Esperemos que sí. Para poder poner un tren más chulo. Que esto lógicamente pues... A ver, vaya. No me lo permite ahora. Voy a tener que quitar esto. Y esto también. Vamos a intentarlo otra vez. Porque estos puentes son más rápidos. Sí, ahora sí. Ahora sí. También observando el tema este. A ver cómo está el almacén. Si está, por ejemplo, sobrecargado de lana. Y vemos que no. Eso significa que podríamos poner... Primero vamos a observar aquí. No voy a hacer que se forme aquí. Sí, ahora lo podemos hacer. Porque si lo hiciéramos cuando un tren acaba de meterse. Pues entonces luego el tren este no puede salir. Es un detalle más que tiene el juego que habría que corregir. Lo vuelvo a repetir. Si queremos duplicar una ruta con un tren. Tenemos que tener en cuenta de que al duplicarlo. En el momento de hacerlo. Pues no hay ningún otro tren dentro de la ruta que tiene que recorrer. Por ejemplo, ¿ahora qué? Ah, pues ya han salido estos nuevos vehículos. Que son los primeros furgonetas que tenemos. Y podemos realizar algunos cambios. Aquí he quitado ya lo que son los caballos. Las carrozas. Y voy a poner de vehículos. Estos son de maíz, ¿no? Sí, maíz. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a comprar varios. Tres, cuatro y cinco de momento. Y esto ve que es diferente a las carrozas de caballo. Los caballos podían traer las dos cosas. Sin embargo, los vehículos son más... Este puede traer lana. Son más delicados parecen. ¿Veis? Bueno, pues tenemos que hacer lo siguiente. Ah, bueno, en primer lugar tenemos que modificar. Tenemos que ampliar con un taller de reparación. Si no lo hacemos, vehículos de reparación esto. De parar tanto aquí. Podríamos ponerlo en un sitio nada más. Pero vamos, como tengo bastante capital, pues puedo permitirme el lujo de hacerlo ya en los dos sitios. Y ahora pues vamos a establecer primero el maíz. Vamos a llevarle maíz, que era este. Hacemos así, igual que siempre. Y lo llevamos para acá. Aquí hemos dicho maíz que no lo había puesto. Y aquí lo descargamos. Y vamos a poner un par de ellos. Yo creo que con uno bastaría, pero vamos a hacerlo con dos. A ver qué pasa. Y luego la otra parte, pues... La otra parte, pues igual. Y ahora aquí, pues lo que hacemos es coger lana. Y ahora aquí, pues lo que hacemos es coger lana. 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 Y la llevamos para acá. Vamos a poner otros dos. Así. Y a ver qué pasa. Bueno, y como ya tengo bastantes vehículos, pues puedo hacer esto. Aquí hay una opción que está en gráfico, que no sé por qué está aquí, pero configuración de gráfico. Y le damos a reemplazar vehículos en caso de que sean destruidos. Y lo hace automáticamente. Y aquí podríamos hacer otros cambios también. Porque aquí se están formando colas con los mismos vehículos de la ciudad. Y también, por otra parte, aquí pusimos un almacén. Estos almacenes no se están llenando ni están haciendo falta. Podríamos quitar al menos un par de ellos. Hasta ver cómo va evolucionando la cosa. Este no conviene quitarlo porque este es el que nos está uniendo a las dos estaciones. Este de aquí. Aquí tenemos... ¿Dónde estaba esto? Que no me acuerdo. ¿Estaba en construcción? Ah, esto. Aquí lo podemos poner. Este es un poco cutre. Además no permite ni moverlo de sitio. O sea, ni girarlo. Bueno, vamos a dejarlo de mismo, ¿no? Este es nuestro edificio principal. Vamos a poner para cubrir estas zonas. Que no nos la quite la ciudad. Y ahora vamos a hacer esto. Ahora que no hay vehículos de la ciudad, a ver si lo podemos hacer. Vamos a eliminar todo esto. De todas maneras tenemos que cambiarlo por los vehículos que han llegado. Hemos avanzado en la época. Y a ver cómo hacemos esto. A ver si pudiéramos poner aquí... Bien, me permite hacerlo. A ver si pudiéramos poner por aquí... Aquí ya no me permite, ¿veis? Este vehículo está aquí... A ver si puedo poner un tren. ¡Hay un tren! A ver si puedo poner un camino de... A ver... Ah, mira, sí, pero claro... No me vale así. Tengo que dejar un espacio al final. A ver aquí... Tendría que dejar aquí un espacio para poder poner el camino. Y luego... Vendría esto aquí. A ver cómo queda esto. Podríamos ponerlo así. Podríamos ponerlo, agrandarlo. Ya que tenemos nuestra empresa... ¡Ay! No me permite ahora... Bueno, vamos a poner el tamaño menor. Y cuando se vaya el tipo S... Y de aquí es un problema... Porque... Claro... No me lo permite poner... ¿Veis? Este es el... Problemilla que tenemos ahí con... Así lo vamos a tener que hacer. Bueno, pues así. Y vamos a poner aquí nuestros nuevos vehículos... Que realizan la labor... Igual que hemos hecho aquí. Y ya pues se va viendo que hay más... Va llegando más lana. Vamos a darle a velocidad normal... Y hacemos lo mismo. Tenemos que acordarnos... Porque en más de una ocasión me ha pasado... Que no he puesto esto. Reparar. Como no lo pongamos... Los vehículos explotan. Esto es lo que yo quería hacer. Ahora que está esto... A ver si puedo... Desde aquí... A ver si me permite hacerlo... Ahora sí. Vale. Ahora le damos a ampliar... Eh... Así. Así. Y ya cogemos el sitio... Que teníamos ahí... Planeado coger desde un principio. Y ahora ya pues establecemos... La ruta a seguir... Que en principio era maíz... Y por lo tanto... Este tiene que ser... Este vehículo... Y lo descargamos aquí. Vamos a poner tres... Dos... Y el que ya ha puesto tres... Y aquí para allá... Pues... Vamos a darle aquí... Pues tendrían que cargar... Eh... Lana... Que creo que es este... Eh... Sí. Este sí. Y hacemos lo mismo. Uno y dos... Eh... Pues ya tenemos nuestros vehículos... Un poquitín chunguillo... Pero veréis con el... Con el paso del tiempo... Pues saldrán unos vehículos más chulos.